Hola, 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 florecillas y florecillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el día de hoy os traigo un vídeo de limpieza diaria, de limpieza rapidita, niñas. Estos vídeos, no sé a vosotras, pero a mí me encanta verlos. Llamadme Maruja, lo soy, sí, y es mucha honra. Y entonces, bueno, pues me apetecía grabar algún vídeo así. He grabado ya otros vídeos por el canal de este estilo, así que bueno, os los dejo por algún lado de la pantalla o en la cajita de info. Y nada, es un vídeo de limpieza rápida para motivarnos un poquito, para tener la casa pues bien, a diario más o menos, limpieza rápida, un poquito del polvo, el aspirador, la cama, todo eso, hacer un poquito. Y nada, a mí me gustan estos vídeos porque me entretienen, porque me motivan. Así que nada, si queréis ver qué cositas hago en mi rutina de limpieza diaria, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues comienzo abriendo un poquito las ventanas para que se ventile la habitación, sacudiendo las sábanas, haciendo la cama. No cambio las sábanas porque las suelo cambiar los viernes y hoy no me tocaba, así que hago la cama, estiro las sábanas y le echo un poquito de ambientador textil que yo me hago. Vale, en algún vídeo lo tenéis de cómo lo hago. Y nada, luego también me pongo a limpiar un poquito las mesitas con el spray de muebles de Mercadona, que es mi favoritísimo del mundo mundial. Y nada, lo hago de forma rápida, pues porque bueno, es la limpieza rápida de diario, suelo tardar una hora, una hora y poquísimo en realizarla. Así que bueno, es lo que hago, quito un poquito las cosas que hay ahí y le doy. Hay otras veces que para limpiar el polvo utilizo plumero, vale, que sí que lo vais a ver en la habitación de grabar, que como es la más limpia que está, porque estoy mucho menos tiempo que en las demás estancias de la casa, pues entonces utilizo plumero. Sin embargo, un día a la semana que hago limpieza más profunda, que suelen ser los sábados por la mañana, pues sí que utilizo, pues limpiar este spray, leche niña, que no me sale, que estoy desentrenada sin hablar yo por aquí. Utilizo el spray con una valletita y si voy bien de tiempo, pues utilizo el spray en todas las zonas. Lo siguiente que paso a hacer es el baño, quito un vaso que hay allí, cosas que dejamos por la noche, la ropa de ayer que solo la utilicé un ratito por la tarde, también pues lo que hago es colocar la bata, doblar mi pijama y dejarlo preparado para por la noche, si no tengo que echarlo a lavar. Y luego, entre diario, normalmente suelo utilizar estas toallitas que limpian bastante bien de la marca Lysol, porque son rápidas, dejan el baño limpio y con buen olor. Y bueno, hay otros días que si tengo más tiempo, pues utilizo el Sanitol y si no, pues el día a la semana que hago limpieza profunda, que suelen ser los sábados, es cuando utilizo el Sanitol y lo limpio más a fondo. También limpio un poquito el cristal de frente, porque siempre de limpiarte los dientes y todo eso, pues caen gotitas y todo eso y el polvo. Y le echo el spray de tres brujas que lo compro en Mercadona. También limpio, bueno, el váter con las toallitas y luego le aplico el spray que vais a ver para el váter, gel para el UVC, de Carrefour de flor de cerezo que huele increíble y le doy un poquito con la escobilla para que se quede todo bien limpio. Bueno, como os decía, os enseño el Sanitol que suelo utilizar el día que hago limpieza profunda o algún día que voy con más tiempo y ese para los cristales, también os lo enseño. Y luego paso a la habitación de grabar, que esa simplemente la hago bien a fondo, limpiando bien los muebles con spray una vez a la semana, como os decía antes, y los demás días con plumero porque apenas estoy ahí y no suele ensuciarse mucho. Así que paso el plumero, ese plumero me gusta bastante, es el que os decía, que los muebles de toda la casa, a veces cuando no paso el spray de Mercadona con una valleta, pues paso el plumero y la verdad que me parece que quita bastante polvito, no lo mueve para todos lados, así que me gusta un montón. Lo compré por una web, Dos Pharma creo que es, con unos recambios y bueno, me encanta. ¡Gracias! Ahora paso con el salón y bueno, lo que hago es limpiar el polvo de los muebles, ¿vale? Normalmente a diario, un día sin día no, lo limpio con el spray o con el plumero, como ya os he dicho y bueno, lo hago así de una manera pues más rápida, el día que hago limpieza profunda el sábado, pues lo limpio más tranquilamente, retirando todo bien y bueno, ahí estoy también con mi bebé que está dormido y ahora le hago unas carantoñillas porque es que es muy mono, es muy mono mi bebé y nada, eso es lo que hago, suelo limpiar el polvo un poquito y luego ya, cuando ya haya terminado toda la casa, sí que paso el aspirador por toda la casa, ya luego lo veréis. Música Música La ropa que habéis visto que he dejado por la zona de una silla del salón es porque la quiero planchar y la dejo ahí para tener la mano y ponerme rápido a planchar y que no me olvide y ahora nada, limpio un poquito la zona del recibidor, un poco el polvo, un poco el cristal para que no tenga ninguna mancha y lo siguiente que hago es pasar a la cocina he dejado preparada la basura para ahora cuando me vaya a tirarla y lo único que me pongo a hacer pues es a fregar los cacharros que por cierto estoy utilizando un fregador, muy bien fregador, un friega vajillas, un lavavajillas por dios nena de la banda de El Fairey que me gusta un montón como huele, huele muy bien y la verdad que hace bastante espumita entonces friego todos los cacharros, luego como veréis también os enseño con lo que limpio la encimera y la vitro cuando voy más rápido como es el caso de la limpieza de diario, la limpieza rápida y bueno lo quito para limpiar un poco, quitar si se ha ensuciado un poco de algo en el desayuno, la grasilla y todo eso luego ya el fin de semana pues sí que me pongo y limpio el micro, limpio también el horno más a fondo limpio armarios más a fondo y bueno aunque siempre hay una vez cada cierto tiempo que limpio la cocina a fondo que saco todo lo de los armarios y esa es mi limpieza a fondo de la cocina vale entonces bueno esto es lo que suelo hacer a diario en la cocina fregar los cacharros, colocar los que ya están lavados, limpiar la encimera y todas esas cositas los charros ya esta es nuestra como os adelantaba antes en el anterior audio con este producto limpio la encimera me encanta un montón, es de la marca TEN y la deja muy bien, además que tiene muy buen olor como veis me gusta mucho limpiar mientras me pongo vídeos de Youtube me encanta, me flipa, me motivo mucho y bueno, es que antes os he adelantado bastante lo que iba a pasar y ahora me he quedado aquí sin palabras, nena bueno, como podéis ver, no sé si veis ahí al fondo tengo la basura para bajarla ahora creo que sí que es, ahora sí ahora me voy a poner una bolsa de basura limpia para que ya esté puesta y otras veces también lo que suelo hacer es poner lavadora, si veo que ese día hay bastante ropa para ponerla no pasa nada porque está haciendo la limpieza diaria pues dejo la lavadora preparada y la pongo luego pero hoy sinceramente no tenía apenas ropa para lavar y no me hacía falta ponerla y bueno, lo siguiente que voy a hacer es llenar el cubo de la fregona de agua limpia y echarle pues el líquido que le he hecho que este creo que lo compré, es una invitación de Sanitol creo recordar que lo compré en Carrefour o al campo no recuerdo exactamente y bueno, ahora pues paso la aspiradora por toda la casa que se hace en 5 minutos mi aspiradora es la Dyson V8 Animal que me la habéis preguntado bastante y no es una colaboración ni nada la compré yo hace ya 2 años puede ser o 2 años y medio, no recuerdo exactamente y me encanta, va muy bien y estoy muy contenta con ella y ahora después de pasar ya el aspirador por toda la casa vais a ver que solo se ve que pasó la fregona en una o dos estancias, creo recordar pero es que se me acabó el espacio en la tarjeta de memoria y entonces ya pues no se grabó más todas las estancias donde pase la fregona pero la paso por toda la casa que tardo también muy poquito rato y nada más chicas lo que pasa que digo, claro, no voy a pararme otra vez para ir más despacio ni nada así que ya aunque se me había quitado el espacio y no había podido grabar como pasaba la fregona por toda la casa bueno pues os lo cuento y ya está y ya está paso la respiradora también por el salón el día que hago limpieza más profunda una vez a la semana le pongo unos polvitos que ya os enseñaré a la alfombra dejan un olor increíble y bueno, como os he dicho solo vais a ver que pasó la fregona aquí y al baño, creo recordar porque las demás estancias no se grabó pero bueno, quería ir deprisita y nada, pues hasta aquí ha llegado y espero que os haya gustado y bueno niñas, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado motivado, entretenido lo que sea y nada, no te olvides de si eres una florecilla nueva que pasaba por ahí y no sabía que era florecilla por favor, únete a la familia que te estamos esperando así que un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua!